Bueno gente, bienvenidos a otro video para el canal, bienvenidos a otro Así Juega, amigo, como estamos con los refuerzos últimamente, hoy lunes se está definiendo muchas cosas, llega Pablo Solari, aceptó la oferta de River, amigos, River había ofertado 4,2 millones por el 60% del pase, y Pablo Solari lo aceptó, encima es hincha de River, era obvio también que quería venir, habrá hecho fuerzas para venir, así que bueno gente, tenemos nuevo jugador, el chileno, chileno creo que nacionalizado chileno, es argentino. Así que eso no importa, lo importante es que viene a River, amigos, que jugadoras que traemos, ojalá que acá en River encaje y nos den bastantes alegrías, así que amigos, acá yo traje el cómo juega Pablo Solari, así que nada gente, pero antes de ir con el video de Pablo Solari para ver cómo juega, les venía a recomendar la mejor aplicación de fútbol, OneFootball, sí, donde justamente van a saber todo sobre su equipo favorito, sobre su oliva favorita, todo lo que esté pasando alrededor del fútbol mundial, si querés saber sobre el PSG, sobre Messi, en OneFootball, lo tenés justamente, lo de Solari, me enteré en OneFootball porque me notificó, me avisó que venía Pablo Solari, que había aceptado la oferta, así que es una aplicación muy recomendable, muy completa, justamente vamos a poder seguir la Liga Argentina, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el minuto a minuto de cada partido, estadísticas, curiosidades, todo lo que dije después de cada partido, muy recomendable, amigos, el link se lo voy a dejar en la primera línea de la descripción de este video, tocan ahí y directamente lo lleva a descargarse OneFootball gratis a su celular, disponible para iOS y para Android, así que amigos, si sos un verdadero futbolero, tenés que tener OneFootball, así que amigos, sin más nada que decir, que lindo refuerzo que trajimos, vamos a ver cómo juega Pablo Solari, bienvenido. Le queda la pelota a Costa, está en un bosque de pierna, y se mete Solari, y es el segundo Solari, gol! Y con millones en Chile, celebrando el segundo, minuto 10 del segundo tiempo, ¡dum! Ataca el gato, le tira Lucero al medio, atención que se mira el colorado, ¡el segundo! Y acá no quedó mal parado, quedó récord, mal parado. Y acá no quedó mal parado, ¡es cuídere! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!